Música Como bien sabéis, la puesta de San Bartolomé Por el ciclismo se ha visto patentado en los últimos años Hemos hecho una apuesta fuerte gracias también a la colaboración del Club Ciclista De los hermanos Macías y especialmente de Inés y de Javier Que han tenido la colaboración en todo momento de este ayuntamiento Y por eso ellos se han echado hacia adelante Para en todo momento organizar pruebas de estas características Ya tuvimos también, a pesar de las circunstancias de COVID Una prueba el verano pasado Que fuimos pioneros en casi toda Andalucía Y me atrevería a decir España Ya que por la situación de COVID Muchos ayuntamientos paralizaron todo tipo de eventos deportivos Yo de aquí quiero felicitar a la organización Que mantuvo en todo momento todas las medidas de seguridad En cuanto a distancia, desinfección Modos de salir los corredores en todo momento de la prueba Para que en ningún momento ni familiares, ni corredores, ni visitantes Tuvieran ningún tipo de contacto Y la verdad que fue una prueba valorada muy positivamente Por todo el sector del ciclismo Tanto en la provincia de Huelva como a nivel andaluz El de Sabián Dévalo, como muchos sabrán Es una prueba que impulsamos en Huelva Fue una novedad Una primera vez que se hacía en Huelva Una prueba ciclista de varios días En este caso dos días El sábado tenemos una etapa contra el reloj Y el domingo una etapa maratón La prueba se compite por pareja También lo cual es una novedad Y que en este caso le da un aliciente especial Y como dice Maru Todos los años buscamos una novedad Este año muchas novedades han venido Por la situación sanitaria que tenemos Nos hemos adaptado Sabemos que con las adaptaciones pertinentes El deporte y el ciclismo es una actividad segura Como demostró nuestra prueba pionera en julio Del verano pasado Y bueno vamos a ubicar la salida meta En el centro hípico de San Bartolomé de la Torre Que está a unos 500 metros del casco urbano Es una instalación del propio ayuntamiento Que nos da pues muchas facilidades A la hora de digamos de establecer normas De seguridad, de distanciamiento Y un poco de también de evitar aglomeraciones La salida, la contra de los saldrá de allí Llegar allí en un recorrido nuevo Completamente No tiene nada que ver con los otros años Y bueno y aquí resaltar la labor del club San Bartolomé Y de mucha gente de San Bartolomé Que se ha cogido sus tijeras Sus soletas y demás Y se ha dedicado a abrir nuevos senderos Por la vía del ferrocarril Que transcurre de Corrales a Tarsi Hemos acondicionado bastantes kilómetros Y además que no solo se ha conseguido Que esto sea unos caminos o senderos De uso de ciclistas Sino que ha estado plagado de gente Del pueblo Bueno ha sido un auténtico boom El uso de esos caminos Y esperemos que no se quede aquí Que en estos años sigamos elaborando más senderos Explotando nuestro entorno cercano Porque muchísima gente de San Bartolomé Y de los entornos de los pueblos Ha descubierto una belleza Y unos recursos paisajísticos Que tenía nuestro pueblo Que estaban ahí Y que bueno como digo yo Siempre hay algo positivo En todo este tipo de cosas Y aquí lo hemos descubierto Y estamos muy satisfechos ¡Suscríbete al canal!